Hola a todos nuestros amables seguidores que nos siguen a través del Rol de la 57 en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Somos sus amigos Roberto y Jumberto. Y es para nosotros un gusto el día de hoy poder presentarles este video con una entrevista muy productiva para los operadores del Rol de la 57 con temas legales. Quisimos hacer este programa en materia jurídica, tanto penal como en el derecho laboral y para esto contamos con el apoyo de la abogada Fernanda Becerra, Vicepresidente Nacional de la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados, quien nos apoyó con los especialistas en los diferentes temas jurídicos tanto penal y laboral. Muy buena tarde a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Yo soy la licenciada Fernanda Becerra, actualmente soy la Vicepresidente Nacional de la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados y el día de hoy les hemos preparado una entrevista a petición de Roberto y Jumberto del Rol de la 57. En ella estaremos abordando los principales temas y dudas que existen en todo lo que es el sector transporte, principalmente los operadores. Cuáles son sus derechos, cuál es la responsabilidad en la que incurren las empresas al estar laborando en situación de pandemia y también hablaremos un poco de los riesgos como operadores y su responsabilidad penal. Así que, pues bueno, los invito a seguirnos a través de esta entrevista para resolver las principales dudas que pueda haber. Y pues bueno, así de esta manera también los invito a seguirnos a través de las redes sociales. Nos encuentran como la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados. De cualquier manera, les dejaremos nuestros números de contacto para cualquier duda que surja o asesoría que necesiten. Estamos para ayudarles. Que tengan una excelente tarde. Es un honor tener en este programa el Rol de la 57 y agradecemos su colaboración con nosotros en esta entrevista a Jesús Zúñiga González, licenciado en Derecho, cuenta con la especialidad en Derecho del Trabajo, maestría en Derecho, doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctorado honoris causa por la FIA y la Universidad de La Habana, Cuba. Su trayectoria laboral, secretario general y presidente de las juntas especiales 1, 3, 4 y 5 de la local de conciliación y arbitraje. Procurador auxiliar de la defensa del trabajo del estado de Querétaro. Catedrático e investigador de la Universidad Univa y en diversas instituciones educativas. Conferencista y ponente en temas de oralidad, medios alternos de solución de controversias y tópicos laborales. Articulista en revistas indexadas en temas de retórica jurídica, argumentación y derechos humanos. Certificación como cibermediador por Internacional Online Dispute Resolution. Actualmente ocupa el cargo de coordinador y enlace de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro con organizaciones sindicales. Y pues bienvenido, doctor Jesús Zúñiga. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Mi nombre es Jesús Zúñiga González. Soy asesor y consultor corporativo, especialista en derecho del trabajo. Y en esta ocasión vamos a dar contestación a algunos de los cuestionamientos que tienen contemplado precisamente en materia laboral. Un operador, al ser despedido de la empresa en donde laboraba, le puede condicionar su documentación o no darle una carta de recomendación. En primer término, quiero comentar lo siguiente. Es obligación de la parte patronal devolver el conjunto de documentos que tenga a su disposición y que sean propiedad directamente del trabajador. Segundo lugar, en relación con lo que viene siendo la fracción octava del artículo 132, es importante que ustedes contemple que el patrón tiene la obligación de emitir una constancia de labores. En donde se señala el puesto, se señala directamente el periodo de servicio y la cantidad económica que estaba recibiendo a consecuencia de la prestación de la actividad. Pero en relación con lo que viene siendo una carta de recomendación, no es obligación por parte del patrón, ya que esta integra elementos de carácter subjetivo, que son aspectos personales y que no tienen nada que ver con la obligación patronal. Los operadores que llevaban alguna demanda de liquidación con la empresa donde laboraban y fallecen antes de culminar el proceso de liquidación, ¿puede su esposa o un familiar directo continuar con el trámite de liquidación? En relación con este planteamiento, quiero comentar lo siguiente. Lo primero que tenemos que identificar es que aquellas personas que consideren ser dependientes económicos, pueden iniciar la tramitación de un procedimiento especial que se le llama declaratoria de beneficiarios. Esto, conforme a lo que vienen siendo los artículos 892 al 897, y aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este caso, estas personas tienen que presentar e iniciar el procedimiento especial, solicitar precisamente la declaratoria de dependencia económica, y una vez que tienen la declaración de dependencia económica, pueden acudir ante la autoridad laboral y solicitar el pago de los conceptos derivados precisamente de la relación laboral que tenía el trabajador fallecido con la empresa demandada en el juicio original. ¿Cómo un operador puede dar por culminado una pensión alimenticia si sus hijos ya son mayores de edad y no estudian? Aquí lo que tenemos que contemplar es lo siguiente. En cuestiones jurídicas y de carácter constitucional, la mayoría de edad de nuestro país es a partir de los 18 años. Sin embargo, cuando la persona, a pesar de que tiene 18 años, 19, 20 y hasta los 25, puede derivar una dependencia económica y, en este caso, la forma en cómo lo puede justificar para que se le siga otorgando precisamente esa liquidez o ese apoyo económico por parte de la familia, lo que tendría que hacer es acreditar que se encuentra estudiando o que se encuentra con alguna discapacidad que no le permite ser independiente o autónomo para hacerse valer por sí mismo. Con la enfermedad del COVID-19, muchos operadores han fallecido por ese diagnóstico. ¿Se puede catalogar como riesgo de trabajo? En relación con este planteamiento, lo que tenemos nosotros que identificar es lo siguiente. Si el trabajador se contagió dentro del centro de trabajo o si fue de manera anterior o posterior a la prestación de un servicio. Si se está prestando el servicio y ha acreditado el contagio directo dentro de la fuente de trabajo, se va a considerar como riesgo de trabajo. Pero en caso de que no se considere y además se acredite en un procedimiento que efectivamente no hay relación entre la prestación del servicio con el contagio que tuvo la persona, simplemente se va a considerar como una enfermedad general. Muchas gracias, doctor Jesús Zúñiga González, especialista en Derecho del Trabajo. Agradecemos su colaboración para esta entrevista, ya que sabemos que usted es una persona sumamente ocupada y tratamos que, aunque fueron solo cuatro preguntas, fueron las más solicitadas por los operadores del rol de la 57. Muchas gracias. Ahora, damos la bienvenida a esta entrevista. No sin antes agradecer el tiempo que nos brinda para la misma y disipar dos preguntas del rubro penal. Que los operadores del rol de la 57 tienen. Bienvenido el abogado Isaac Eduardo Nieto Hernández, maestro en Derecho con especialidad en Derecho Penal y licenciado en Criminología. Muchas gracias por acompañarnos y resolver estas dos dudas. Buenas noches, amigos y amigas. Soy Isaac Eduardo Nieto Hernández, maestro en Derecho con especialidad en Derecho Penal y licenciado en Criminología. Todo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos aquí para resolver un par de preguntas desde un enfoque académico y teórico que espero sean de su ayuda. Cuando un operador tiene un accidente en carretera y hay rojos, es decir, personas fallecidas, el operador es detenido. ¿Cuál es el procedimiento legal en las próximas horas a su detención? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que ahorita existe con el nuevo sistema de justicia penal la figura del primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? Es la autoridad encargada de recabar todos los indicios en el momento que tiene conocimiento de un posible hecho constitutivo de delito. El primer respondiente puede ser la policía federal, policía municipal, policía investigador del delito o la policía estatal de cualquier entidad federativa. El primer respondiente está obligado a elaborar el IPH, que es el informe policial homologado, así como la cadena de custodia. Todo ello constituye un conjunto de indicios que sirve como aportación para el fiscal, que el fiscal es la autoridad competente para conocer los hechos posiblemente constitutivos de delito y posteriormente consignarlos al poder judicial. En este caso, si hay detenido, va a determinar, consignar a esta persona junto con el cúmulo de indicios, como ya lo referí, el IPH, informe policial homologado, y la cadena de custodia, que es decir, todos los indicios que se hallaron en el lugar de los hechos. Luego, entonces, es presentado todo ello al juez de control, y el juez de control determinará si dicta o determina la vinculación al proceso de la persona, en este caso del operador, y si requiere el operador la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Todo depende también de las circunstancias del hecho comisivo del delito. En este caso, sabemos, por la pregunta, que hay saldo rojo, es decir, hay fallecidos. Entonces, puede ser que esté detenido con el fiscal, y si se considera que el hecho es culposo, es decir, es imprudencial, no es un delito doloso, no hay dolo, no hay conciencia de cometer el daño o crear una afectación para privar de la vida de alguien, lo más seguro es que el juez determinará una medida cautelar distinta a la de la prisión. Primero, recordemos que la prisión es la última de las medidas cautelares de las cuales el juez se va a llegar. Hay diversas medidas de las cuales se pueden considerar para garantizar la presencia de la persona, es decir, del operador, durante su procedimiento, que cumpla con las obligaciones procesales. La siguiente pregunta. ¿La empresa hasta qué punto es su deber apoyar al operador de manera legal? En todo momento, la empresa está obligada a apoyar al operador. Si existe un vínculo laboral, la empresa está obligada completamente a apoyarlo, desde el enfoque del derecho penal, así como en las obligaciones en materia civil, estamos hablando de las acciones reparadoras del daño, incluso hasta daño moral. Es importante destacar que mientras existe ese vínculo laboral, la empresa en todo momento debe cuidar de sus trabajadores y protegerlos ante una situación o contingencia inherente a materia jurídica. La empresa no puede abandonar a sus trabajadores. Los operadores deben estar respaldados por el empleador o por el patrón en todo momento. Bueno, espero hayan sido respuestas satisfactorias para ustedes y quedamos a sus órdenes para la próxima invitación. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente a los especialistas y profesionales en colaborar con nosotros y aceptar esta entrevista. Agradecemos nuevamente el apoyo de la vicepresidente nacional de la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados, la abogada Fernanda Becerra, para que esta entrevista fuera posible con abogados y doctores especialistas en su materia. Si tienes dudas sobre este y otros temas, puedes comunicarte a los números que aparecen en pantalla, al igual a su página oficial de Facebook. Y no te olvides de seguirnos y suscribirte a YouTube, Rol de la 57. Siempre estaremos haciendo diferente tipo de contenido para ti que eres seguidor de esta página. Déjanos tu comentario y nos vemos hasta la próxima. Se despiden de todos ustedes sus amigos Roberto y Jumberto de Rol de la 57. Gracias.